La costumbre de muchas personas que inclusive lo hacen generando un perjuicio para sí mismos es prácticamente inagotable cuando una y otra vez se les ha solicitado a los habitantes de las partes bajas de la ciudad no utilizar los canales de riego como depósito de basura, debido a que los conductos sirven como drenaje pluvial para evitar que en cada temporada de lluvias se inunden las zonas donde habitan. El director de protección civil en el municipio de Mante, David Padrón Guerrero, mencionó que al inicio de cada temporada de precipitaciones y al saber que el Mante cuenta con zonas que debido a las lluvias abundantes resultan afectadas, quienes habitan ahí deben tomar conciencia para la protección de sí mismos, pero la ciudadanía que vive en las colonias con esas características parecen olvidar que se encuentran en zonas afectables y siguen aprovechando los canales de riego como tiraderos de basura, lo que han podido comprobar las autoridades mediante las labores que se llevan a cabo en conjunto con el distrito de riego cuando cotidianamente limpian, y han sacado desde botellas plásticas hasta algunos enseres. El funcionario mencionó que se les ha pedido ya en reiteradas ocasiones a esas personas se abstengan de hacer esa práctica, lamentablemente no ha habido eco ni en las recomendaciones, ni en las campañas que se hacen para la protección de las personas que habitan cerca de ríos o canales o partes bajas de la ciudad, así como de algunas de las comunidades. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán en los próximos días, al menos un lapso de precipitación por las noches. Sí, pues quisiéramos aprovechar este medio para exhortar a la gente y concientizarla que evite tirar basura en los drenes, las descargas pluviales, para que no se vea taponamiento y haga un buen desensolve, que es lo que hemos estado observando, basura más que nada en los drenes. ¿Es la falta de cultura que sigue? La falta de cultura de las personas que utilicen el sistema colectivo de basura, no lo arrojen a los drenes, porque al final de cuentas se ven perjudicados a ellos mismos al taponamiento de los drenes. ¿En la cuestión del clima va a seguir así? ¿Tienen algún pronóstico ustedes aquí? Ahorita no tenemos ningún pronóstico considerable grave, al contrario, tenemos lluvia pronosticada, pero no tan fuerte como en años anteriores.